La Pachanga Es el ritmo de Pachanga que lo bailan todos Sí, sí, la Pachanga Sí, sí, la Pachanga Es el ritmo de Pachanga Es el ritmo de Pachanga que lo bailan todos Sí, sí, la Pachanga Sí, sí, la Pachanga Sí, sí, la Pachanga Sí, sí, la Pachanga Sí, sí, la Pachanga